Bienvenidos, en aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos. Eso es porque de ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente lo tengo yo. Te advierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible. No trates de contrarrestarlo, será inútil. Mejor, déjalo fluir. Y ahora... HRVL HRVL Quiero que seas mi enamorada Para ti besar tu linda boca Quiero que seas mi enamorada Para acariciar tu lindo cuerpo Si de mí no quieres saber nada Dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras Te juro yo muero de dolor Quiero que seas mi enamorada Quiero que seas mi enamorada Para que beses tu linda boca Quiero que seas mi enamorada Para acariciar tu lindo cuerpo Si de mí no quieres saber nada Dímelo con solo tu mirar Dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras Te juro yo muero de dolor El es mi enamorada El es mi enamorada Tu nido sonado Dímelo El es mi enamorada Por favor Por favor Tu nido sonado Corazón DJ Para toda la República Argentina Los pastos Ahí Mezclas en vivo Mezclas en vivo Mezclas en vivo El es mi enamorada Al que sufre Y llora por ti Ahora te pido cariño Que tú le tengas felicidad A mi pobrecito amor Al que sufre Y llora por ti Para la familia López Ahora sí Así vamos Marayachi Feliz Y Pico H.R.Y. Y nuevamente aquí está La nueva luna El, 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 el poder en vivo En noches de cumbias Volada en brechas Entre mil colores Eres la más bella Suave movimiento Tiene en tus caderas Como cuando el viento Mece las palderas Y en ese paisaje De luna serena Perfuma la brisa De las azucenas Como el agua Como el agua Que besa la arena Quisiera quedarme Junto a mi morena Como el agua Que besa la arena Quisiera quedarme Junto a mi morena La máquina de los mixers Desde Pillaró Ecuador DJ H.R. El, 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 el real Poeta H.R. Eres tu mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Eres tu mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones Eres tu el calor Que le da vida Y ritmo a mi corazón Sabes que te quiero Y te deseo Amor Te pido Por favor No me abandones No Eres tu el calor Que le da vida Y ritmo a mi corazón Sabes que te amo Y te deseo Amor Te pido Por favor No me abandones No A ver Esa forma Fuerza Clarito Es tu mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No me abandones No Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Eres tu el calor Eres tu el calor Que le da vida Y ritmo a mi corazón Sabes que te amo Y te deseo amor Te pido Por favor No me abandones Ecuador Ecuador No me abandones Tu grupo Eso, eso Desesperado Desesperado Por ti mi amor, por ti, solo por ti Ilusionado Ilusionado Por ti mi amor, por ti, solo por ti Si, por ti mi amor Si, por ti mi amor Contigo no vas, te veo y yo me siento Me siento enamorado e ilusionado La alegría que me das, al verte sonreír Vienes y te acercas a mi lado Nunca, nunca me digas que no No me digas que no, por favor Si algún día me maté tu calor Moriría por ti Moriría de amor ¿Cuánto se arriba? ¿Cuánto se arriba? Es un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado Enamorado de ella Ay, que este dolor Hay que este dolor Hay que este dolor Ay que este dolor Solo ella lo curará Este es el nuevo polvito que te quiero entregar Para que dejes tus penas y mates tu soledad Un mágico polvito en tu cuerpo echaré Y tu carita triste, el sonrisa transformaré Misiones, tierra colorada, claro que sí Ven amor, voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo polvito, voy a darte el polvito del amor Ven amor, voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo polvito, voy a darte el polvito del amor El Maestro El Maestro Mentiras y engaños hay en mi corazón Todo esto es la causa de tu falso amor Si tú no me amabas, ¿por qué me engañabas? Y a quererme de mí te voy a amar Arrepentida tú vendrás Por tus engaños pagarás Pero muy tarde será ya Porque mi amor ya no estará Arrepentida tú vendrás Por tus engaños pagarás Pero muy tarde será ya Cuando me busques y no me encuentres Tu corazón se destruirá Vuelve, 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 vuelve El, 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 el poder en vivo En vez de que vivas llorando por él HRVN En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él Ladies and gentlemen Miss Cross en vivo ¿Quién es tu grupo? ¡Siega! Cuando te vi partir Todo cambió en mí Cielo, tornaste gris Llorando, que infeliz Mi amor, regresa a mí Te ofrezco ser muy feliz Todo lo debo a ti Solo, soy para ti Te quiero, te quiero, te espero, te espero Tú sabes que mi amor por ti es sincero Te quiero, te quiero, te espero, te espero Acaba con las dudas que me muero Aquí estoy, esperando por tu amor Aquí estoy, esperando por tu amor Te quiero, te quiero, te espero, te espero Tú sabes que mi amor por ti es sincero Te quiero, te quiero, te espero, te espero Acaba con las dudas que me muero Aquí estoy, esperando por tu amor Aquí estoy, esperando por tu amor Desde Villaró, Ecuador, DJ, HR Música con estilo propio A mover un poquito Para el norte de Argentina Con amor Muévelo con sabor Te quiero tanto En mi silencio Oigo un gemido Que tu voz me reclama Vida Vida, te quiero tanto Ven, que me muero Si no estás Vida, te necesito Ven, que me muero Si no estás Y todos a bailar Vida Es el nuevo ritmo Rico Así, Dani Con sabor Rigo Si, 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 si Vida El poder musical Ahora En el poder de la computadora DJ Trabajando HR Basta de pedir Basta de pedir Perdón Siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más Ya no quiero más sufrir Me dañaste ¿Qué voy a hacer? Una carta me llegó Un viernes por la noche Y en ella me decían Que estás arrepentido Que te perdón Que te perdona, Dios Porque yo Yo no te perdono Que te perdón Que te perdona, Dios Porque yo Yo no te perdono Que te perdone ¿Para qué? Que siempre lo volverás a hacer Ve A pedir que te perdone, Dios Porque yo No puedo Basta de pedir Basta de pedir Perdón Y siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más Ya no quiero más sufrir Me dañaste ¿Qué voy a hacer? Con harta demencia Con harta demencia Mezclas en vivo Primera vez Que estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Nunca pensé Que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor No Ay, 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 ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele por tu amor Vamos mijo Vamos mijo Me-me-me-me-ta el ritmo Ahora HR No será de tomar un tritito Un amor se te va, no lo vayas a buscar Un amor te engañó, no lo vuelvas a querer Olvídalo, olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo, olvídalo Si te pienses morir, te ahoga tu dolor Es difícil lo sé, pero no te lo hagas ver Olvídalo, olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo, olvídalo Ya verás que a tu lado vos se verás Y tendrás que jugar por tu amor Ya verás que a tu lado vos se verás Y tendrás que jugar por tu amor Y tendrás que jugar por tu amor ¡Ah, ah, ah, carajo! Ya me viste, verga Otra vez estoy llorando No lo voy a repetir Poco a poco estoy muriendo Sin poder, sin poder Sin poder, sin poder Ay, 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 me duele el corazón Otra vez Es el fin de una vellentoria de amor Ay, 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 me duele el corazón Otra vez Es el fin de una vellentoria de amor Ay, 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 me duele el corazón No lo voy a repetir Yo creí que lo he invitado Ahora, en el poder de la computadora DJ, trabajando Come on, come on huuuuh Uuuh Uuuun Now i fail to see you dance with more time So that i say Kiss for me Kiss for me Oh 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 Never seen anybody do that thing to do Me El máximo exponente en mezclas A-A-H-R-Y Desde Villaroy, Ecuador, DJ, A-H-R-Y Desde Villaroy, Ecuador, DJ, Bgi-유 Desde Villaroy Nanor Clyde De Independientes Sою Episode II Gracias por ver el video